La Matraca La Matraca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Matraca para abajo, matraca para abajo, matraca para arriba Matraca para abajo, matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa raza que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Vamos todos en la pista, el ambiente a levantar Camarones trajo el ritmo y tú tienes que bailar La Matraca, Matraca, Matraca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, camarón! ¡Toma para todos los sonideros! ¡Y nos vamos con otro temizo! De los temas que tenemos grabados Para todo nuestro público hermoso Y se llama La Tóxica Para todas las tóxicas, dice ¡Suscríbete al canal! En mi negra No me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta pistear En mi negra No me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta pistear Ya estoy cansado Dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Ya estoy cansado Dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Haz donde paso ¿Quién estás? ¿Ya quieres tracar? No me dejas usar el WhatsApp Y me revisas el celular Tó, 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 tóxica Tengo una novia tóxica 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 Música No puedo tener amigas, pues siempre está pendiente Si, le quiero gritar, le cuenta toda la gente No puedo tener amigas, pues siempre está pendiente Si, le quiero gritar, le cuenta toda la gente ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Ya quieres tragar? No me dejas usar el whatsapp y me revisas el celular Tó, 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 tóxica, tengo una novia tóxica 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 Música 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 Música